Se me destroza el corazón en mi pedazo Me siento solo como la pluma en el aire ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre lo primero Porque Diosito se llevó a mi pobre madre Sé que una madre no se compra con dinero Yo no cambiara ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ahora le lloro tarde Se me destroza el corazón madre querida No hay un tesoro más valioso en este mundo Como la madre que lo dio al ser y la vida Que su cariño no se ofrece hasta que muere Se llora siempre cuando ya se ve perdida Yo no cambiara ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ahora le lloro tarde Yo no cambiara ni por mil puñados de oro Yo no cambiara ni por mil puñados de oro Yo no cambiara ni por mil puñados de oro Yo no cambiara ni por mil puñados de oro